Nuestro hermano indica que tenía una muela totalmente negrita, amado pastor Y ahora está amarilla, el zorro para la gloria de Dios Tremendo, oro Oro, 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 oro A ver, présteme una silla Una sillita, eso es Acá, acá adelante, eso, acá, eso Tome asiento hermano, Dios te bendiga Bendiciones, perdón ¿Dónde está hermano Zainaldo? Acá está amado pastor, el hermano está sorprendido Porque hace 10 años dice que él se había hecho tapar la muelita Y era oscuro, oscuro Pero ahora véalo pastor, acá está, en la parte derecha Mire, ahí está clarito Mira eso, esta La última, la última Ahí la que está brillando más pastor La de atrás, esta la de aquí atrás Parece oro bruto, ¿no? Mire, mire ahí ¿Se nota? Mire eso Parece oro bruto Oro, diga oro hermano Zainaldo ¡Oro! Así es, con oro Eso es, levántese amado ¿No estaba así? No, al menos no Tenía la tapadura, es cierto, pero No así como está ahora No así dorado como ahora No, 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 no así ¿Quién le hizo ese milagro? Jesús ¿Por qué se lo hizo? Porque me ama, yo lo amo también a Él Y también porque Él ya está cerca, Él viene pronto Levante sus manos Primera vez, primera vez Bienvenido amado hermano Y es muy cierto también lo que usted dice Que ese milagro es porque Jesús le ama Porque un milagro es la demostración del amor de Dios Lo hizo del Espíritu Santo Porque he estado mucho tiempo en esto Lo que no, últimamente no podía era leer la Biblia Orar Pensé de que ya no podía Por eso ahora vine acá A buscar A buscar al Espíritu Santo La unción, el poder de Dios Levante sus manos Señor Jesús Apodérate de su vida De su cuerpo De su alma De su espíritu Señor Apodérate En este momento de su vida Señor En el nombre de Jesús Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Señor